como andan chuladas pues hoy tocó venir a conducir una boda un evento aquí al aire libre en un rancho rancho el rey entonces ya están llegando los invitados está llegando todo mundo y quién cree que va a estar con el micrófono aquí su servidor que vamos a andar les voy a enseñar un poquito lo que va a ser bien están las mesas el aire libre por allá va a ser la ceremonia si alcanzan a ver va a ser la ceremonia y bueno pues nada contarles que estoy muy contento de estar animando este evento que si tienes un evento y quieres que yo participe en él pues échenme un grito échenme un grito y pues bueno ya aprovechando y aprovechando que estoy que estoy transmitiendo pues quiero decirles que le echen muchas ganas a la vida que el día de hoy es un día más una oportunidad más de ser felices de vivir para estar plenos no pierdas ningún tipo de oportunidad para sonreír para ser feliz miren por aquí hay un drone está arriba de mí mira que hubo lechuladas hasta con drone y toda la cosa básicamente es eso quería compartirles un poquito lo que voy a hacer me voy a enseñar las mesas está la casa está el drone está volando el drone no sé si se ve pero está volando el drone y pues vamos a pasarla bien está el clima agradable la gente se ve contenta estamos en un bonito rancho porque no porque no pasarla bien recuerden elegir sus batallas recuerden elegir qué batallas vas a luchar y qué batallas es mejor esperar no pierdas tiempo no pierdas tu energía en cosas que no valen la pena más bien tu energía tiene que estar siempre acompañada de cosas positivas las cosas positivas son las que realmente te llevan al éxito no se olviden de eso nunca ok me voy a enseñar hola cómo está bien bien y aquí andamos no me reconocía va aquí estamos ya con todas las chuladas del evento pero bueno vamos a cortar la pregunta no le voy a seguir por aquí y ahorita la veo para que ya pusieron una va a ver frutita a ver muchas cosas chuladas a ver muchas cosas ahí anda ya llegando la gente y pues vamos a divertirnos nunca pierdas tu paz siempre con la energía arriba con la energía en alto y siempre con la dignidad a todo lo que da chuladas y sabes que empodérate arre desearme suerte